Oración a San Antonio para que te llame inmediatamente y así lograr restaurar la relación. Oh, amado San Antonio, hoy vengo a ti porque me siento desesperado. El amor de mi vida, decimos el nombre de la persona, se ha alejado de mi lado y está comportándose de manera extraña conmigo. No me llama y no piensa en mí. Siento que he hecho de todo para contactarlo y no responde mis llamadas. Necesito que me responda para arreglar nuestra relación. Querido San Antonio, haz que cambie de actitud hacia mí y que responda mis llamadas. Ayúdanos a que podamos resolver nuestra situación para que volvamos a ser felices juntos, como lo éramos antes. Sé que escucharás mi petición, en ti confío. Amén.